¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estudiar sobre los números mezclado con kanji. La verdad es que en la vida de Japón se ven muchos números y mezclado con kanji para decir algún número grande. Cuando decimos este número cien, pronunciamos yaku, yaku. También podemos escribir con este kanji que significa cien, yaku. Este número trescientos podemos escribir y realmente se encuentra muchas veces solamente san y este kanji y pronunciaremos sanbyaku. Si ves este número seis más este kanji, pronunciaríamos ropyaku y exactamente igual que esto. Si vemos número ocho más este kanji, pronunciaríamos hapyaku, lo mismo que este número. Con este kanji, pronunciamos sen, que es mil. Así que si tú ves número tres solamente, más este kanji, leeríamos tres mil. En realidad, hasta aquí no es difícil, pero ahora difícil empieza a partir de diez mil, porque en japonés diez mil tiene una unidad distinta. Con este kanji que se llama man, así que escribimos uno y cuatro cero, pronunciamos ichi man. Esto es muy confuso, porque en español decís diez mil, ¿verdad? Diez mil. Pero ya nosotros no utilizamos unidad de mil, sino unidad de man. Ahí viene la dificultad. Si tú tuvieras que decir los números grandes en japonés, tenéis que pensar cuatro en cuatro, mientras que en español se piensa en tres en tres. Eso es la diferencia. Si leemos esto ni man, entonces este man, pensáos que hay cuatro cero. Este man correspondiente a cuatro cero, eso significa que sería ni man. Aunque decimos ni man, vosotros decís veinte mil. Pero ya hoy intentamos no pensar mucho en español, pensamos solamente en japonés. Ni y cuatro cero, man. Ni man. Yon man. Bien, este man es lo mismo que cuatro ceros. Así que yon man es este número. Nana man. Yo creo que ya es muy fácil de pensar, ¿verdad? Nana más man. Así que otro cuatro cero. Nana man. Ahora mira esto. Yuu man. Bien, aquí yuu y aquí tiene un cero. Pero aparte, este man significa cuatro cero. Tenemos que poner otro cuatro cero. Yuu man. Bien, un momentito vamos a pensar en español. Aunque decimos yuu diez en español, como vosotros pensáis cada tres en tres, así que vosotros decís esto cien mil. Pero para nosotros sigue siendo no cien, sino diez. Yuu man. Vamos a mirar esto. Este número de aquí, esto del número de ichi. Decimos así. Ichi, jiu, jak, sen, man. Jiu man. Luego, jak, man, sen, man, ichi, oku. Pero hasta aquí vamos a mirar. Mira, ichi, jiu, jak, sen, man. Jiu man. Para aprender los números grandes, muy importante saber de memoria esto. Ichi, jiu, jak, sen, man. Por lo menos hasta aquí. Ichi, jiu, jak, sen, man. Ok. Ichi, jiu, jak, sen, man. Después de man, jiu man, jiu man, jiu man, sen man. Man significa que parte de ichi. Aquí viene. Ichi, jien, jiu, ya,י,arity, jiu. Y aparte de jiu. Jiu, 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 jiu. Y aquí. Iki, jiu, tili, jiu, jiu, jiu man, jiu man, jiu man. No te preocupes. Ya no tienes tanto miedo. Porque escri con nanayiu que esto es fácil de comprender, ¿verdad? Nanayiu. Y después, si hay man, man significa cuatro cero. Entonces, nanayú man es este número. Nanayú más cuatro cero. Así que aquí, total de cinco ceros. Pero esto es nanayú man. Vosotros decís en la idea esto, setecientos, porque pensáis en tres, en tres, setecientos mil. Pero para nosotros no pensamos setecientos, sino setenta. Nanayú man. La razón de por qué escribimos con kanji mezclado con número, es que esto es mucho más fácil de leer, ¿verdad? De leer y comprender. Así que en los periódicos y algo que está escrito, no suele escribir con tanto cero, 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 sino kyūju man. Entonces, nosotros japonés pensamos, man es cuatro cero. Kyūju man es exactamente igual que esto. Kyūju man. Ahora, siguiente unidad. Aquí hay números cien, ¿verdad? Así que pronunciamos shaku y man. Esto significa que cien, shaku, y aquí también tiene otro cuatro cero. Significa esto, shaku man. Kyūju man en español es un millón. Kyūju man puede escribir también en forma solamente con kanji también. Kyūju man. Esto es también un millón. Kyūju man. Eso significa que cuando hay trescientos y man, pronunciamos sanbyaku man. Aquí hay un, dos, tres, cuatro, otros cuatro cero. Como yo he dicho que shaku man es un millón, sanbyaku man, tres millón. Esto es muy fácil de leer, ¿verdad? Roppiaku, seiscientos, roppiaku, y man, man que significaba cuatro cero más. Roppiaku man, pero cuatro cero más este dos en edad hay seis ceros. Y roppiaku man es seis millón. Creo que ya os está resultando muy fácil, ¿verdad? Roppiaku man, roppiaku man, roppiaku man, sabes que ese es ocho millón. También podría aparecer así, gohyaku man, gohyaku man, cinco millones. Ahora vamos a ir a números aún más grandes. Mira esto, para vosotros decís diez millones, diez millón. Pero para nosotros, ¿cómo es? Un, dos, tres, cuarta, aquí una línea, y aquí lo que queda es mil solamente, ¿verdad? Mil como decíamos, sen. Así que esto pronunciamos sen man. Y muchas veces también dice y se man, pero lo mismo, y se man o se man. Podemos escribir en realidad también así. Sen, que significa mil. Sen, escribimos uno, tres cero. Luego, man, cuatro cero, ¿verdad? Así que total ahí, tres más cuatro. Siete cero. Sen man. O poniendo el número uno y sen man. Mira qué fácil así escribiendo. San, zen, man. Bien, mil tiene tres ceros. Así que aquí tres ceros. Man tiene cuatro ceros. Total de siete cero. San, zen, man. Muy fácil de leer, ¿verdad? Y puedes escribir tres más siete cero en total. Y vosotros decimos, decís treinta millón. ¿Veis así? Hay tres. Y con sen, aquí hay tres cero. Con man, hay cuatro cero. Roku, sen, man. Roku, sen, man. Ya muy fácil de escribir, ¿verdad? Escribís seis y sen. Tres cero. Man, cuatro cero. Roku, sen, man. Vamos a ver cómo esto. Seis y primero sen corresponde a ese tres cero. Man, corresponde a cuatro cero. Roku, sen, man. Son sesenta millón. Ahora, siguiente. Cuando hay ocho ceros, imaginaos. Como japonés, sabéis que cada cuatro va. Un, dos, tres, cuatro. Línea de man, un, dos, tres, cuatro. Ahora, tenemos que cambiar de forma de decir. Y esto decimos, oku. Con este kanji. Oku. Así que, en japonés, qué fácil escribir. Ichi, número uno solamente. Oku. Ichi, oku. Pero para vosotros, esto significa cien millón. Cien millón, ichi, oku. Si ves esto, hachi, oku. Ya no tenéis que estar muy preocupado. Hachi, oku. Esto, ¿qué será? Muy fácil. Ocho. Escribes ocho. Y oku es cuatro cero más cuatro cero. Así que, ocho ceros. Así que, solamente puede escribir ocho y ocho veces cero. Hachi, oku. Esto, en español, ochocientos millón. Kyu, oku. Kyu, oku. Ya fácil, ¿verdad? Novecientos millones. Pero que, en realidad, escribimos nueve. Primero, este nueve. ¿Y cuánto cero tenemos que escribir con oku? Es ocho. Ocho, cero. Ahora, siguiente. Kyu, oku. Pero, aún así, ya no tenéis que asustar. Primero, escribís yu. Ahora, oku. Escribís otros ocho cero. Y ya, yu, oku. Escribiendo todos los ceros, queda así. Escribo primero yu. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho veces cero. Pero, como yu, aquí tiene cero desde el principio. Así que, diez más ocho, cero. O, uno y nueve, cero. Esto es yu, oku. En español, mil millón. Nanayu, oku. Si yo digo que escribas nanayu, oku, en números. Pero, muy fácil, ¿verdad? Primero, pensáis, setenta, nanayu, y decir oku, añades otros ocho cero. Entonces, ya puedes escribir nanayu, oku. Ya, después de escribirlo, pensáis, ah, ¿cómo se dice eso en español? Porque también, un poquito diferente. Nanayu, oku, es siete mil millón. Kyu, ju, oku. También muy fácil, ya, ¿verdad? Noventa más ocho cero. Kyu, ju, oku. Kyu, ju, oku. Ya, después de haber escrito todos cero, contáis cómo se dice en español. Pero, nueve mil millón. Ju, ichi, oku. También fácil. Escribís once más ocho cero. Ya, sabéis escribir ju, ichi, oku. Creo que en el japonés es más fácil. Porque ju, ichi, oku, además escribiendo de esta forma con kanji, es mucho más corto y más fácil de entender. Por eso se utiliza mucho mezclando con kanji. Ju, ni, oku. Esto es doce más ocho ceros. Así comprende muchísimo mejor escribiendo con este kanji, ¿verdad? Aunque kanji es difícil, incluso puede escribir con, si no sabes, se escribe en kanji. Oku, ju, ni, oku. Doce más ocho cero. Y ju, ni, oku. Está diciendo un número barbaridades grande. Porque escribiendo en español, después ya averiguáis cómo se dice en español. Doce más ocho cero, creo que es mil doscientos millones. Cuando está escrito así, cuesta mucho trabajo pensar en español. Punto muy importante. Cuando ves este kanji que es hyaku, cien. Así que esto significa que tiene dos ceros. Cien tiene dos ceros, ¿verdad? Hyaku tiene dos ceros. Esto es cen, mil. Tiene tres ceros. Pero hasta aquí es muy fácil, porque es igual que en español. Mil tiene tres ceros, ¿no? Cen. Pero ahora aquí empieza lo difícil. Man. Cuando decimos man, esto es igual que cuatro ceros. Man. Y siguiente, oku. Oku, ocho ceros. En realidad, si estudias hasta la oku, con ocho cero, está ya más de sobra. Muy bien. Pero para que sepáis, siguiente cuatro más. Cuatro más cuatro más cuatro. Así que doce ceros. Decimos cho, con icho. Uno más doce cero. Vamos a practicar antes del examen. Bien, primero, gomang, gosen. Bien, puedes escribirlo en números, con todos los ceros. Bien, gomang, esta parte, man es de cuatro ceros. ¿Recordáis? Cen, mil, tres ceros. ¿Has podido escribir así? Gomang, gosen. Porque como final es cen, tiene tres cero. Cincuenta y cinco mil. Pero ahora mismo, aunque no pienses en español, gomang, gosen. Siguiente. Niju hachi man. Niju hachi man. Escribí en números con ceros. Escribisteis así, veintiocho más como man, que corresponde cuatro cero. Yo he cambiado de color, de esto de man, con color rojo, para que así podáis ver mucho más claro. Esto es niju hachi man. Y después de haber escrito este número, ya podéis pensar tranquilamente en español, como se dice, cada tres. Vosotros decís doscientos ochenta mil. Doscientos ochenta mil. Sában me. Nanahyak yonjū ni man. Intentais escribirlo. Pudiste escribir así. Nanahyak yonjū ni, más como man, cuatro cero. Yomban me. Ni cien kyu hachiak gojū man. Ni cien kyu hachiak gojū man. Escribisteis así. Ni cien kyu hachiak gojū y después cuatro cero. Es fácil, ¿verdad? Goban me. Sanoku. Sanoku. Recordáis que oku tiene ocho cero. Significa que primero un, dos, tres, cuatro y otro un, dos, tres, cuatro. Por man. Primero por man y después por oku. Así que escribís tres más ocho cero. Esto es sanoku. 六番 me. Jūyōn oku. Jūyōn oku. Jūyōn katorce más por oku. Necesitamos ocho cero. Nana番 me. Jūyōn oku. Sanzen gojāku man. Jūyōn oku. Sanzen gojāku man. Esta ahora ha sido un poquito más difícil. Bien, pero de todas formas, como jūyōn oku, tranquilamente, primero que tenéis que hacer es escribir jūyōn catorce. Oku, así que se supone que después va a haber ocho números va a venir aquí. Cero o lo que sea. Aquí no es cero, sino sanzen gojāku man. Sanzen gojāku man. Así que vamos a escribir tranquilamente. Sanzen gojāku. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Sanzen gojāku. Aquí man. Man. Al decir man, cuatro cero. Como aquí no sigue nada, vamos a escribir. Un, dos, tres, cuatro, cero. ¿Veis? Ahora, intentamos leer esto. Jūyōn oku. Sanzen gojāku man. ¿Ya está? Porque todo cero. Jūyōn oku. Sanzen gojāku man. Hachibamme. Jūyōn oku. Senhyaku nanājuu nanāman. Hacen nanāhiaku ni jūyōn. Jūyōn oku. Senhyaku nanājuu nanāman. Hacen nanāhiaku ni jūyōn. Esto era un poquito más difícil porque no había ningún cero. Todo el rato, números, números. Bien, pero de todas formas, jūyōn oku. Vamos a poner primero catorce. Sin problema. Jūyōn. Decir oku, sabemos que va a venir ocho números detrás. Pero aquí, senhyaku nanājuu nanāman. Así que ponemos senhyaku nanājuu nanā. Mil ciento setenta y siete. Senhyaku nanājuu nanā. Mil ciento setenta y siete. Man. Así que al decir man, después va a haber cuatro números. Aquí en vez de cero, viene también número. Hacen nanāhiaku ni jūyōn. Ponemos entonces, Hacen nanāhiaku ni jūyōn. Ocho mil setecientos veinticuatro. Ponemos así. Esto lo leeríamos. Jūyōn oku. Senhyaku nanājuu nanāman. Hacen nanāhiaku ni jūyōn. Ahora, últimos dos ejercicios vamos a hacer de otra forma. Justo contrario. Voy a mostrar el número y vamos a pronunciar en japonés. Tienyūban me. Este número. Está escrito uno, cinco, cero y cuatro, cero más. Está escrito aquí. Ciento cincuenta y cuatro números más. Como diría en japonés. Hacu gojū man. Hacu gojū man. Hacu gojū man. Díūban me. Saigoです. Este número. Cuatro ocho dos cero y otro cero cuatro veces. Cuatro mil ochocientos veinte. Está escrito. Y cero 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 cero. Como lo diría en japonés. Yonsen hapiyaku ni jūyū man. Yonsen hapiyaku ni jūyū man. Yonsen hapiyaku ni jūyū man. Ahora vamos a hacer el examen de cinco preguntas. Voy a decir los números en japonés. En japonés, pero sin mostrar aquí. Lo que yo quiero es que quiero que apuntéis ese número en números. En números. Con número. Y después pronunciarlo en japonés otra vez. Y como se dice en tu propio país. Iči bán me. Jū nana man. Jū nana man. Jū nana man. Ní bán me. San biaku loku jū man. 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 Yuzi bán me. Hatsen gohiyaku man. Hatsen gohiyaku man. Espero que hayas podido comprender bien los números aún mejor que antes, ahora mezclando con los kanjis. Y hoy hemos hecho con muchos números muy grandes también, pero si vosotros comprendéis bien hasta la man o juman por ahí, ya estaría súper contenta yo, porque ya a partir de man es difícil. Si tú crees que has podido aprender algo que es muy distinto antes de ver este vídeo y después de ver este vídeo, si hay diferencia en ti y si era muy útil este vídeo, por favor, dame like y si aún no estás suscrito en mi canal, por favor, suscríbete también. Y si puedes compartir mis vídeos a tus amigos, me ayudarías muchísimo. I como para todo? Hoy por supuesto, 今日は日本の数字の読み方, 特に漢字と混ぜて使うときの読み方を勉強しました. 本当に数字はちょっと難しいですよね。 私たち日本人と外国人の数字の読み方が、桁の考え方が違うので、 ちょっと手間取ってしまいます。 でも分かってくれたかな? Si nos ha gustado Si nos ha gustado el video, nos ha gustado hasta el siguiente vídeo ¡Jer ne!